Muy buenas, por fin ha empezado Supervivientes y aunque sea un poco raro que Lara no esté, la verdad que Laura la ha visto muy entregada, con muchas ganas. Y Lara es mucha Lara, pero Laura encaja perfectamente. Jorge Javier empieza como sólo él sabe hacer, dando emoción y transmitiendo pura fantasía. Hasta su traje era puro glamour. Por la espalda de la chaqueta estilo frac llevaba bordada una cola de sirena. Y al presentar a su compañera Laura, ésta estaba un poco nerviosa, pero Jorge le ha dado una bienvenida supercalurosa, sin olvidarse de Lara que le ha enviado sus mejores deseos. Laura, haciendo gala de su faceta de submarinista y amante del mar, se ha tirado al agua y han puesto un vídeo de ella en apnea nadando entre corales. La verdad que el programa es la caña, a tope de emoción. Nada más empezar, como siempre, han puesto un vídeo de los supervivientes, escribiendo sus deseos y lo que quieren dejar atrás. De esta parte destacar a la mosquera. Madre mía, se hace la tonta y alza el brazo como si fuera yo que sé. Toda ella me parece horrible. Me molesta hasta su voz. ¡Qué mujer tan desagradable! Bien, la primera conexión de Jorge con los supervivientes, genial. Patricia Donoso, maravillosa. Arelis, flojita. Esta señora tiene algo que no me acaba de gustar. Adara, encantadora. Todos estaban muy contentos y nerviosos. Jorge, como siempre, hace magia y hace de un buen programa un programazo. Jorge, cuando saludó a los cinco falsos nominados, en un pim pam ya les envió para que se prepararan para ir a la primera prueba de recompensa. ¡Qué ganas tenía de escuchar esa frase! Jorge, cuando por fin habla con los que están en plató, la desgracia estaba cantada. Mamá bollo está en plató para defender a sus bollitos. Se viene el programa llenito de trinquers. ¿Qué le vamos a hacer? La primera prueba la disputaron los cinco inmunes, con la magnífica y clásica prueba del barro. Me encanta esta prueba. El mejor, sin duda, fue Sergio, el paparazzi. Casi me muero de la risa. Durante esta prueba me di cuenta de que Jorge estaba demasiado a pelota con la mosquera. O le han dado un toque de atención, o está forzando demasiado el buen rollo. Y se nota que lo fuerza. La primera en saltar es Alma, la bollito. Y sorprendentemente, saltó desde muy alto y sin vacilar. Un salto perfecto. El siguiente fue Ginés, el youtuber de los bocatas. Y el señor, aparte de no saber nadar, estaba completamente acojonado. Y después de varios intentos y de que le bajaran en el helicóptero, saltó y realmente no sabía nadar. Pobrecillo. La siguiente fue Arelis, madre de Yulen, que tampoco vaciló. Cayó un poco raro, pero sin problema. Siguieron con Diego, el boxeador, que ni se lo pensó. Pero me pareció una locura lo alto que estaba el helicóptero. Hasta Jorge se quedó loco. Caterina, la rusa, fue la siguiente en saltar. Estaba realmente nerviosa. Hasta el color de la cara era entre blanco y gris. Y al final, con un pequeño traspié, saltó. Y cayó genial. Arraf, después de lloriquear un poco, que es lo que suele hacer. Y después de un minuto, saltó y cayó de morros. Fijo que le picó la cara al caer, pero bien. Después, pasaron a tierra de nadie, con los cinco inmunes. Y Raquel Mosquera empezó con sus tonterías. Que si estaban decepcionados por el haber saltado. Que si el público quería verlo. Y Jorge Javier, con su gracia innata, la mandó a tomar por saco. Pero con todo el peloteo del mundo. Siguieron con los saltos. Nava fue el siguiente. Un salto perfecto. La siguiente gema. Que después de mil dedicaciones del salto, se marcó un salto precioso, con un giro en el aire perfecto. La siguiente, Adara. Que pobrecilla. No se había puesto de pie y ya suplicaba que bajara en el helicóptero. Adara es monísima. Hasta muerta de miedo, es encantadora. Y el salto, perfecto. Y sin que le bajaran el helicóptero. Grande Adara. El siguiente, Jonan. Que parece muy simpático. Y después de muchos grititos, venció el miedo y saltó dignamente. El siguiente fue el otro bollito. Que por lo que parece, canta. Y no lo hace mal. Salto sin problemas. Y por fin, llegó el turno de Patricia. Que no pudo disimular su canguele. Y tras unos minutos de concentración y de un par de amagos. Y de que le bajaran el helicóptero casi a ras de agua. Resolvió el salto. La cara de miedo de Patricia no tenía precio. Bravo por Patricia. Salto resuelto. Tengo que decir que este año, la altura era superior que otros años. Y todos lo han hecho genial. Esta parte es la mejor del primer programa. Ver la cara de miedo de todos es magnífico. Y después de esto, sin descanso, directamente disputaron la prueba del barro. Para luchar por ser líder. En la primera ronda casi perdemos a Ginés, que se quedó varado entre la arena y el palo. Pero finalmente pudo salir de su trampa. Siguieron con la prueba de dos en dos. Siempre mola esta prueba. Pero sinceramente, aquí sí me ha faltado Lara. Laura está muy bien, pero le faltaba un poco más de impetu. No sé, supongo que irá mejorando. Pero Lara le daba muchísima más emoción. Y aunque Jorge Javier le ha tirado alguna bromita para que se luciera, Laura lo pasó por alto. Supongo que eso, a medida que pasen los días, también irá mejorando. Volviendo al barro, destacar a Patricia. Que por cómo hizo la prueba, me parece que los deportes no son lo suyo. Eso sí, hasta con barro, hasta las orejas, la tía no perdió su estilazo. Y ojo con los hermanos Boyo. Los dos, más ella que él, son muy competitivos. Después del juego, ya se hacen dos grupos. Y directos a la palapa. Y siento decirlo, pero una vez más me faltó muchísimo Lara. Pero bueno, después de la prueba, formaron dos equipos. Y sumando lo que habían tardado en acabarla, el equipo que menos minutos tardó, se fueron a la playa Royal. Que casualmente fue el equipo de Patricia. Pero el que hizo menos tiempo de todo el equipo, fue Manuel Cortés. Con lo cual, se convirtió en líder. Y del otro equipo, que les tocó playa fatal, la que menos tiempo hizo, fue Caterina. Por lo tanto, ella será líder de playa fatal. A Dara, como premio por el mejor salto, que para mí fue Gema, se llevó una manta, una esterilla y desayuno durante tres días. Gema, como la segunda mejor, se llevó esterilla y manta. Y Ginés, que quedó en tercera posición, una esterilla. Que, por cierto, pusieron un vídeo de la primera semana de convivencia. Y Ginés, sin estar pasando hambre ni nada, se comió una cucaracha o un escarabajo. Pero el asqueroso parecía que le gustaba. Casi sacó la cena. Ginés creo que dará mucho juego. Parece muy silvestre. Después de este momento, todos los inmunes se reunieron en la palapa con los demás. Y la cara de todos, al enterarse de que no son nominados, y además son inmunes, era para verlo. Y después del reencuentro, nominaciones. En playa royal, los nominados fueron Jaime Nava y Diego. Y de la playa fatal, Ginés y Alma Cortés. Bien, en general, ha estado muy bien. Aparte de los mil anuncios que pusieron. Jorge Javier, maravilloso. Laura, nos tenemos que acostumbrar a ella. Y ella se tiene que soltar un poquito más. Patricia, me ha encantado. Gemma, me gusta. Jaime Nava, no puedo con él. Igual me equivoco, pero será el típico ansias con la comida. Ginés, nos puede sorprender. El paparazzi, tampoco me gusta nada. Adara, chapo. Los bollos, liarán pollos. La mosqueperra, no la puedo soportar. Se cree que está allí porque se lo merece o se lo ha ganado, pero no. Ha sido a cambio de algo, de esto estoy segura. Pero como dijo Lidia Lozano, en Sálvame no la quiere ver ni el tato. Y los demás, todavía no los conozco. Iremos viendo. Hasta aquí, y ya queda inaugurado Supervivientes 2023.